Otra melodía, otra cumbia que se solicitó Lo que se llama La Cornilita La Cornilita La Cornilita La Cornilita Es muy peligrosa, no me caiga, porque es veneno ya, porque es veneno ya, porque es veneno ya, porque es veneno ya. Es muy peligrosa, no me caiga, porque es veneno ya, porque es veneno ya. Es muy peligrosa, no me caiga, porque es veneno ya, porque es veneno ya, porque es veneno ya, porque es veneno ya. seguimos adelante